...supro llevar a su hijo en su vientre purísima para que nos ayude, para que no entre la rutina de nuestras vidas de tener que acumular porque no hay otra razón, sino que estemos bien convencidos a qué recibimos, por qué recibimos y qué es lo que pude de nosotros, al que recibimos, cómo apoyamos nosotros esta alianza, tal vez no con la carne, sino con nuestra propia vida, para demostrar, fuera del templo, como lo hizo la Madre de Dios, nuestra Madre, la Víctor Santísima, que ella nos ayude para que esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, que no sea simplemente un acto litúrgico más dentro del año litúrgico de la iglesia que hay que celebrar, sino que eso tiene que impregnar en nuestra vida, creer que Jesús es la Antía, actúe en nuestra vida, donde dejamos, hermanos, cambia nuestra vida, cambia la sociedad, cambia a nosotros, a nada más a Jesús es la Antía, y Jesús es la Antía, hace muchos milagros en nuestra vida, el primer milagro es nuestra conversión personal, después cada uno de nosotros tiene su experiencia al recibir ciertamente a Jesús es la Antía, que al pondremos entonces nuestro corazón, cada vez cuando recibimos a Jesús es la Antía, para que sólo de esta manera, podemos nosotros, con la ayuda y la gracia a Jesús es la Antía, dar fechos de vida humana y cristiana. Gracias.